Pues regresamos a esta transmisión especial que estamos haciendo de Voces en Directo para tratar de conocer un diagnóstico preliminar acerca del impacto económico, fiscal y financiero que tendrá el sismo del 19 de septiembre en México. Después de escuchar al analista de Moody's, tenemos la oportunidad de entrevistar vía telefónica al señor Jorge Gordillo, quien es director de análisis y economía en CI Banco. Señor Gordillo, le agradezco mucho la oportunidad de conversar con usted y me voy a lanzar de lleno a la primera pregunta. ¿Se puede tener una estimación del daño económico por el sismo del 19 de septiembre? ¿Se pueden comenzar a hacer números? No, es muy temprano para ver un impacto en la actividad económica, porque tenemos a lo mejor algunos cálculos sobre el costo que podría incurrir, el costo que podría salir en la reconstrucción de viviendas y de algunas afectaciones en otras infraestructuras públicas, como son escuelas y demás. Eso sí puede tener un impacto. Pero en la actividad económica no es tan sencilla, porque no hemos visto, o sea, hemos visto a lo mejor algunas empresas dejando de trabajar con pocos días y algunas afectaciones en turismo o en algunos sectores específicos, pero digamos que han sido muy temporales y consideramos que la situación no es muy clara y va a ser temporal. Normalmente lo que genera este tipo de acciones, este tipo de fenómenos, es que frena la inversión inmediata, frena la producción en sectores clave y esta información no la hemos tenido y no creo que se haya dado incluso. Lo que sí creemos es que esta, lo que sí provoca es que en los siguientes meses o trimestres se reactive el sector construcción, sectores que al reasignarse gasto público, al reasignarse de recursos a este tipo de actividades, o sea, genera una actividad que estaba pagada o que estaba estancada ya por algunos trimestres, ¿no? Y el resto de actividades que no son tan productivas como son la publicidad o temas para las campañas o temas para algunos otros programas del gobierno. Señora, entonces por lo que me está diciendo, usted estima que tanto las campañas como el gasto en publicidad del gobierno se van a restringir. Esto podría ser a partir de este año, ¿es correcto? Yo siento que van a bajar un poco recursos de eso y lo van a destinar a un sector que es un poco más productivo que es la construcción, ¿no? Incluso algunos otros programas que les van a quitar un poco de recursos que probamos que creemos que no son tan productivos y se le va a dar a este tipo de sector que creemos que tiene un impacto más fuerte sobre la economía. Entonces, en términos generales, yo creo que va a ser baja la repercusión sobre la economía en general de todo el país, sobre la equidad económica. El costo de esta reconstrucción, bueno, pues, el cuantioso lo vamos a ir pagando. Hay recursos en fondos que tiene el gobierno a diferencia del pasado y hay ayuda que venga del exterior, hay ayuda de los particulares y, pues, seguramente tendrá un costo para todos nosotros en base delante, ¿no? Eso sí, ¿no? Ok. Entonces, por lo que estoy entendiendo, esto va a tener un costo para todos nosotros, los contribuyentes. ¿Es para los contribuyentes? ¿Para todos los mexicanos? ¿A qué se refiere? Sí, porque, de alguna manera, todo lo que se sale de gasto, pues, de alguna manera lo pagamos con impuestos. Entonces, esto tiene un costo más gratis. Precisamente de eso quisiera hablar ahora. ¿Cuál es el costo fiscal? Porque la agencia calificadora Fitch hizo un análisis muy preliminar y decía que ellos no esperan un impacto tan fuerte en la meta de consolidación fiscal para el próximo año. Entonces, ¿significaría que el gobierno cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a esta situación? Sí, o sea, lo que sí, todos los organismos internacionales, en especial las calificadoras, están puestos en ojo en su gobierno que no espera con lo que prometió, que es seguir con su consolidación fiscal. Entonces, lo que puede haber, lo que puedes observar es una recomposición en el gasto, ¿no? O sea, con los mismos recursos no gastando más, sino simplemente cambiando, desviando algunos programas para aumentar programas de desastres, ¿no? Ajá. Ok. En ese sentido, el Fitch dice que no hay cambios o un costo fiscal. Se refiere a no haber un gasto mayor que es la diferencia de la meta de déficit. Ah, ok. Yo lo que me refería es que cualquier gasto que se dé, pues siempre se paga con impuestos de alguna manera. Ajá. Y si hay un impacto en la economía, pues seguramente se va a afectar la recaudación tributaria, o sea, la disponibilidad de recursos que tiene el gobierno. ¿Cuál será entonces la alternativa? ¿Qué es lo que están ustedes viendo? ¿Hay espacio para pensar que el gobierno va a implementar una reforma tributaria? Porque de pronto da la impresión de que el gobierno tiene las manos atadas por vía gasto, ¿no? No, no. El gobierno, el lado positivo del gobierno es que tiene, se preparó, tiene unos fondos que no tenía antes. Tiene ya algunos años ya con fondos de desastres, con bonos para hacerle frente, y seguros para hacerle frente a este tipo de fenómenos. Entonces, eso le ayuda. No lo agarra tampoco en crisis como nos agarró en el QP5, donde no tenía recursos. Entonces, en ese sentido, el gobierno está mejor preparado para hacerle frente a este fenómeno. Por el otro lado, el problema es que estamos, como dices, muy amarrados. O sea, no hay mucha opción de, o sea, el pensar en más impuestos, empezar a quitarle impuestos. No tiene grado de maniobra el gobierno para hacer este tipo de anuncios en beneficio a la población. Lo único que tiene es ofrecerles los fondos que tiene a ampliarles o darles condenaciones un poquito más largas. Y yo creo que es correcto. A la gente hay que acostumbrar, nosotros nos vamos a acostumbrar a no recibir todo de gratis. Hay que generar ciertos, aunque se ve que te va a costar, no hay que hacer beneficios sustanciales, con tasas muy bajas. ¿Para qué? Para que no sea la próxima generación la que pague los actuales. El dinero es escaso, no se genera de la nada. Bueno, de hecho ya hay algunos analistas que están estimando que el impacto económico se va a sentir con fuerza en el tercer trimestre. ¿Coinciden ustedes con esta estimación? Bueno, nosotros tenemos una estimación de 2.3%, así la mantenemos ya desde un poco más de tres meses. Sí, sí hay posibilidad de bajarla. Mostró datos de que la segunda mitad viene con una dinámica más baja que el primer semestre. Entonces vamos a ver qué tanto las expectativas o la especulación genere en los agentes económicos es que en los siguientes meses veamos datos bajos. Entonces normalmente nos esperamos al dato del trimestre para hacer ajustes. Sí, sí hay posibilidad de que la bajemos, pero creo que ahorita es muy temprano para hacerlo. Normalmente hacemos cambios en nuestras situaciones con datos, no por sentimientos. Señor, ¿hay algún vínculo entre lo que sucedió en el sismo y su impacto en inflación? Porque teóricamente en la primera quincena de septiembre ya estábamos cerca del techo, ¿no? Ya se había tocado el techo de la inflación para empezar a caminar hacia la convergencia con la meta del Banco de México. ¿Se verá afectada? Esa es buena pregunta. Bueno, afortunadamente de las pocas noticias buenas que vivieron la semana pasada fue que el dato de la primera quincena de septiembre fue por debajo de los pedados, más o menos positivo. En términos anuales vimos una baja. Y bueno, se empezó a decir otras señales de que esto puede ya ser un techo en la inflación. Entonces, bueno, en términos normales podríamos esperar que eso suceda. Vamos a estar muy atentos a la segunda quincena de septiembre. Pero efectivamente estos tipos de fenómenos también tienen efectos inflacionarios. En ciertos sectores, porque bueno, vimos compras de niveles muy fuertes que algunas tiendas pueden aprovechar para subir sus precios. Por supuesto, va a haber algo de aumento de precios en vivienda. Pero bueno, en materiales de construcción, pero bueno, eso también está por verse porque también ha sido con ayuda y con ciertos lados de... Señor, tenemos la referencia del terremoto de 1985. Es la única referencia que se tiene en México, o la referencia más reciente que se tiene como para tratar de comparar el impacto económico y financiero y fiscal que puede tener un fenómeno de esta magnitud en México. Quisiera preguntarles si ven ustedes algún riesgo de que México caiga en recesión, de que la economía sufra una recesión, como pasó en el año 86. No, no, efectivamente, o sea, la única experiencia que creamos es en 1985, pero estábamos muy diferentes a lo que estudian en el país, era muy diferente a lo que está pasando ahora. En 1985 vimos una crisis muy fuerte, en 1982 el gobierno no tenía recursos, estaba prácticamente quebrado. Lo agarró sin... O sea, nada preparado, este... Y, pues, afectó fuertemente la actividad económica. En esta ocasión, te digo, tenemos... El gobierno cuenta con fondos, cuenta con seguros. Bueno, la gente que se debe damnificar, pues, va a sufrir. Se va a sufrir unos meses, no hay cómo perder otras cosas. Pero ha sido muy focalizado. En términos de porcentaje, la cantidad de edificios que se han caído en comparación a la cantidad de edificios que hay en la Ciudad de México es muy baja. Este... Igual que los otros estados, no sé si, son estados importantes, pero no es representativo para considerarlo como que vayamos a caer en una recesión. O sea, no sincera y sencilla, porque cualquier... Ya desde que se haya caído en un edificio, ya es una tragedia, ¿no? Ya hay muerto, ahora es una tragedia doble. Eso es algo que no queremos ver, estamos todos en luto. Pero en comparación al tamaño que tenemos en la Ciudad de México, en comparación al tamaño que hay en la región, pues, no tiene un impacto tan representativo como se vio en el 85, que sí fue más fuerte. Muy bien. Señora, estamos a un par de semanas de que el Fondo Monetario Internacional actualice sus expectativas de crecimiento para la economía mundial. obviamente dará una actualización sobre las previsiones para México. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál es su previsión? ¿Habrá un recorte de expectativas? Actualmente el pronóstico del Fondo Monetario es de 1.9% para este año y de 2 o 2.1% para el próximo. ¿Cree que recortarán? Pues, mira, yo creo, el problema con el fondo es que tiene ya calendarizadas sus estimaciones y lo hace dos veces al año. Pues, cuando llega su estimación, ya la mayoría de los analistas ya corrigieron porque lo hacen mensualmente, ¿no? Entonces, tiende a ser un poco retrasado. Entonces, lo que puede pasar, creo que es lo que va a pasar, es que tenían considerado subir su estimación al 2.3, 2.5, como lo han dicho todos. Y con esta situación de este fenómeno natural, a lo mejor tomen la decisión de no moverla, ¿no? No creo que la voy a trabajar. Yo creo que lo que puede pasar es que no la muevan. No tenían pensado hacerlo y ya no lo vayan a hacer. Eso es lo que creo que puede pasar. Muy bien. Muy bien, pues, señor Jorge Gordillo, director de análisis económico en CEI Banco, le agradezco mucho la oportunidad de conversar con usted. Muchísimas gracias. Y a ustedes también les agradezco la atención y que hayan estado con nosotros en esta emisión especial del programa Voces en Directo. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!